Y es su amigo Chuli Zárraga y su banda tierra sinaloense Esa raza jaripellera y esa raza de a caballo Aquí les vamos a enseñar como va la fosa Ahí están las chingadas estas Calabazas, calabacerío que va a haber aquí Ya casi todas traen calabacitas chiquitas Casi todas ya traen Ya casi todas traen, ahí van con su calabacita todas Ahí vienen esos pepinitos Aquí me puse a escardar las milpas Arrancarles el zacate alrededor de las milpas Pero estaba muy pesado ayer todo lodoso Le paré ahí y al rato que se oríe más Voy a seguirle para acá, quitarles todo el zacate alrededor de las milpas Para que se pongan bonitas Y acá, miren No es por presumido Pero ahí van, mira Las calabazas ahí van, mira Ahí está mi mano Ya están como mi mano de grande Esa Pero quieren ver una más grande Ahí está esta Miren Ahí está mi mano Una cuarta De grande Ahí están Qué bonitas calabacitas Las amarillas Muy bonitas Bonitas, bonitas Por donde quiera Bien Chulada Y esos pepinos Finalmente se están poniendo verdes Los voy a tener que plantar Miren nomás Chobolet 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 Allá está otra Allá entre el medio Aquí viene otra Ayer le corté una grande De ahí para el caldo Aquí están estas otras Más amarillas Aquí Ahí van Acá ya también está otra Gruesecita Gordita ya Gírala Chobolet Mis jitomatitos Ya están agarrando Estos jitomates Estaban pero Que duraron semanas Para poder crecer Y mis pepinos Que ya están creciendo Ya para que suban Para acá Para arriba Este otro Este también lo voy a correr Para acá Para que suba Para arriba Y las vilpitas Que ya se pusieron De buen tamaño Cómo ven Cómo ven Cómo ven Yo sé que me sudó Para hacer las planteritas Y estar echándoles tierra Hacerla cerquita Y todo Pero Yo sé que no es un jale Extremadamente pesado Fuera de Este mundo Pero Si tienen la oportunidad De sembrar algo En su casa Se los recomiendo Digo Toma tiempo Un poquito de dinero Pero Pero Es una gran satisfacción Ver Las matitas Tan bonitas Ya después De que coseche Esto ¿Cuál gasto? Ya ningún otro gasto Más que comprar La semillita Sembrar tus propias Matitas Porque La tierra ya está ahí Ya la compré La madera Para hacer las planteras Mi tiempo Ya se Ya se invirtió La inversión más grande Ya está hecha Con mucha satisfacción Ver Las matitas Tan bonitas Aquí puse Unas sandías Y ya nacieron Aquí les voy a hacer Algún cercadito Para que no pisarlas Porque ayer Brandon y yo Pisamos una Sin querer Lo único Si que no Malo para lograr Fueron flores Sembré mucha flor Pero mira Son las únicas Y es la primera Que ha floreado Las otras No sé que tipo De flores Pero no han floreado Nada Y hace ratito Corté rábanos Corté rábanos De aquí De aquí Hay todavía Aquí todavía Hay rabanitos Los repollos Bien bonitos Ahí están Chulada Ahí vienen Ahí están los rábanos Saben de que Los dejé muy tupidos Todavía no se desarrollaron Mucho Porque tienen que estar Dos pulgadas De retirado Yo por no cortar Las matitas Miren que tupidos Los dejé Ahora que si quieren ver Jitomatitos Ahí están Miren Yo volé Giren Hey No, los sabaditos yo no me hago café Usted me lo hace Pues órale pues Y gríteme con cariño y amor No me grite roncote Parece que me está gritando un vato Hombre Que no le griten a uno, mis amigos No se dejen gritar por la vieja A mí no me grita, ella ya habla así Ahorita vamos a comer los chilaquilitos Con los rabanitos, my friend Ahí luego nos vemos, ok Al ratito les enseño Y eso amigo Chuli Sarra Y su banda tierra sinaloense Esa raza jaripellera Y esa raza de a caballo Para toda la rancherada Vámonos a los toros, mi amigo Y que la bata me toque la rabia Huertaida Quítaselo, quítaselo Quítaselo que se lo traga Ahí, ahí, mi amigo Julio Compartilera Recármenle a la escuela, mi amigo ¡Ánimo, padre! Con Pablo Figueroa En su rancho de la misión Esos son los bárbaros Vámonos pa' Julián Y esos toros Ocupan jinete Con Bagallito de Morelia ¡Salud! Mi amigo Federico Figueroa En su rancho la Candelaria Hay que sacar los caballos Pa' bailar los viejos Y ese soldado imperial Que repare macizo Y arriba guerrero hijo del coche Ábrele, ábrele Que no le son Apriéntelo viejo Apriéntelo macizo ¡Gracias!